1. Hola, buenas tardes. Somos de máxima velocidad. ¿Cuál es su nombre? Yo soy César Nava de Motoclum Centauros de Naucalpan, Estado de México. ¿En dónde se reúnen? Nos reunimos en lo que era anteriormente la bola del toreo en Naucalpan. ¿Qué día y qué horario? Los viernes después de las 8 de la noche para convivir y disfrutar un poco de lo que es la pasión de las motos. ¿Qué moto traes? ¿Cómo se le llama al triciclo? Traigo un triciclo. En provincia les llaman triker. Entonces, es un modo de vida que nos gusta. ¿Cuántos integrantes son en tu club? Somos alrededor de 15. Más de una vez es un club familiar. El triciclo fue elaborado por mis necesidades de mi familia, mi esposa y mis hijas que también, al igual que conmigo, disfrutan la pasión de la motocicleta. ¿Cuánto tiempo llevas en este tipo de ambiente? Llevo alrededor de 7 años. ¿Es un modo de vida? Es un modo de vida, sí. Somos diferentes. ¿Qué le puedes decir a la gente que quisiera animarse a andar en motocicleta? Que es un hobby apasionante, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. ¿No puedes describir tu moto? Sí, mira, la tijera es de barras, es hechiza, en un torno, al igual que la carrocería, que es lo que yo hago, es parte de mi trabajo. El motor es de Volkswagen Sedan, con cromo, elaboración de los escapes, al igual, entorno, detalles en cromo. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien en especial? Sí, a todos mis hermanos en provincia Biker, que gustan y disfrutan de esta pasión. ¿Qué esperas de este evento? Espero que se recaude la cantidad de dinero necesario para seguir becando a los niños que necesitan de nosotros también. Y que se den cuenta que el Biker no es como nos pinta. También tenemos corazón y somos también papás y hermanos e hijos. Muchas gracias. Saludos.